Hola, soy José Arturo Lugón, artista plástico. Estoy presentando mi muestra individual reimaginado, aquí en la sala 770. Mi trabajo en esta oposición parte a partir de la apropiación de imágenes. Estas imágenes infantiles de fábulas, de películas y a través de capas en desarrollar nuevas imágenes. Los invito a todos. Esta oposición va hasta el 22 de noviembre, aquí en la sala 770, en la avenida Largo. De lunes a domingo, de 10 a 10. Gracias por ver el video.